Muchachos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies, no corras más Quédate hasta el alba Sueño, sueño, despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón, no corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más Muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma, te robaré un color Y no hables más Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel, no corras más Quédate hasta el día Duerme un poco, yo entre tanto construiré Un castillo con tu vientre Cuando todo duerma, te robaré un color Un castillo con tu vientre 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 Un castillo con tu vientre